¿Quién lo manda a meterse conmigo? No, no, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas, Pablo. Yo no puedo tolerar que la clase política de este país y la oligarquía se olviden de que están tratando con la segunda persona más importante del mundo después del Papa. Esta es una lección para que aprendan. Nadie se mete con la dignidad de Pablo Emilio Escobar Gaviria, punto. ¿Vos te crees igual de importante que el Papa? ¿Vos te crees igual de importante que el Papa Pablo? O sea que si el día de mañana te da la regalada gana matar a un presidente, vos lo haces, huevo. Decime, vos lo haces. Gracias.